de acá y esta pared que están haciendo ahora esta gente pero para debía no es río que están haciendo esta pared ahora hay el río masacre lo van a debía por aquí no pero yo no puedo aceptar esto a cualquiera que yo vea le voy a dar con esto mira coña que tú buscas de aquí coña dime que tú buscas de ese lado yo no estoy en problema no tú no sabes que este es propiedad privada y ustedes no pueden pasarte por aquí usted no no sabe que nosotros está fabricante de eso por nosotros tener los propiedades nosotros yo no estoy en problema en verdad hay que compartirlo para los dos mira coña aquelosa coña sucia coño tira ese arma que tú tienes tíralo si tú no quieres que yo te da una pedra coña que rosa coña está bien yo lo voy a soltar pero no me de con una piedra de esa por favor que yo tengo tres hijos que mantener no me de con una piedra de esa por favor mira lo voy a soltar mero tíralo para acá ahora con los pies que te lo tire está bien cuidado cuidado coña cuidado coña yo me voy yo no tienen problema te dije que rosa coña eso es de ustedes 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 no quieren nosotros progresa de sembrar te lo mata del platano del guineo cojan lo que ustedes y la madre en un ching a nosotros pero cojan lo que ustedes está loca coña que sea la última vez que yo te vea pisando los territorios de nosotros aquí para que tú veas usted se va por donde usted viniste si tú no quieres que yo te da el mismo tú quédate ahí paralizarte me voy sin problema no me de una pedra por favor y llévale un mensaje a la gente de allá de aquel lado hoy dile que ya lo aguanta que ya nosotros lo tiene asegurarte que yo puede hacer lo que quiera y ya lo aguanta así que vaya por ahí por donde usted mismo viniste coña que rosa coña sucia coño bajo bajo agrajo coño está bien yo le voy a decir a todo ya ahora yo está contento porque mi mujer lo me pelate en mi casa está bañate o porque ahora ya nosotros tiene los aguas todos los días yo llegaste a mi casa ahora yo encuentro a mi mujer bañate porque hay agua usted dice abusador o coño mira coño yo te la una pedra ahí coño que tú yo te la una pedra